HD Trailers LP Los psicólogos deberán ser conscientes de la posición asimétrica que ocupan. ¿Tienen whisky? No deberán involucrarse sexualmente con sus consultantes. Levanta, Lepe, levanta. ¿Está bien? Necesitamos tu ayuda. Para retener a alguien. Amadeo, ¿querés un té? Primero, Amadeo fue mi amante. ¿Y segundo? Somos una pareja de tres. Somos una trieja. Me encanta esa palabra. Y ahora nos quiere dejar. Quiero que me cuenten toda su historia con Amadeo. A partir de ese momento empezamos a vivir de a tres. Bueno, me tengo que ir. ¿La viste, Grace? ¿Vos la viste? Sí, porque llegó unos expacientes míos para que hablaran mal de mí. Nosotros nos atendimos con ella y nos hizo meter desnudos en el lago de Palermo. Al chorro del amor, no te vamos a dejar en paz. Quiero que me filtres los pacientes. No tengo ganas de vivir la experiencia de bucear en el anodino mundo de la clase media. No creo que la licenciada Selva lo pueda atender. Porque ella solo atiende pareja o trieja. ¡Pareja! Yo no quiero más, ¿eh? No, sí, uno más. ¿Estás sentando en un periodo que se llama climaterio? Ya. ¿No es muy temprano para eso? Ustedes son, para mí, dos grandes jugadores de fútbol. Él y yo somos novios. Y además queremos... Queremos ser padres. ¿Me vas a poner en penitencia? Andás juntando todas tus cosas. No sos más bienvenida acá. ¿Quieres tomar algo? Si anuro tenés. Te puedo ofrecer café instantáneo. Es peor. Soy Selva Pérez Salerno. De nuevo con ustedes.